El militar dominicano ha ido formando cada vez más conciencia sobre los valores de la democracia y la gran significación de la libertad. Los primeros de los hechos se originan por un asunto de sobrevivencia. En este país se venían realizando huelgas que venían organizando los comités de lucha popular. Lo que había que hacer era una huelga ya inminente. Jorge Blanco, frente a Reagan, le enseñó un periódico dominicano que advertía que iba a haber problemas. Nosotros sacábamos la goma de Callejón llena de periódicos por dentro. Un compañero sugirió que había que quemar una guagua en la banca. Un francotirador lo apuntó y le dio un solo tiro en la frente. Lo único que esperaba decirle, ¿qué pasó? Este abogado se mató a mucha gente. Eso como que tenía que ser una fe. Yo no quise ni la cuidado, me dijeron que lo aceptado que estaba yo con tanto tiempo y tanta muerte. Hubo varios muertos, muchos heridos y muchos presos.